Wow, la verdad que me acabo de enterar y cuatro horas de programa quiere Mediaset para el programa de Ana Rosa por la tarde, flipante, van a apostar duro, van a apostar fuerte, entienden que el programa que deba sustituir a Sálvame tiene que ir con todo y que una cosa es, bueno, meter un programa, no sé si será el Ayatú que lo pondrán por la, no sé si, entiendo que en Prime Time no, ese programa Jesús Vázquez que vuelve, me imagino que será el que sustituya tanto a Reacción en Cadena como a 25 palabras que evidentemente no están en los datos que ellos querían ni de lejos, ¿no? Y bueno, vamos a ver exactamente si hay novedades, qué novedades hay al respecto con el nuevo programa de Ana Rosa que como sabéis llegará a otoño como bien dice el titular, espérate, esperarse que os lo pongo un poquito que lo podáis ver mejor, vale, Ana Rosa llegará a la tarde de Telecinco en otoño y Mediaset quiere su programa, que su programa dure cuatro horas nada más y nada menos, bueno, os recuerdo que ahora mismo está durando Sálvame cuatro horas, lo que pasa que una hora es de mi Teleplus, la última, ¿vale? que coincide con 25 palabras y que antiguamente Sálvame llegaba hasta cinco horas, cinco horas dura fiesta también en el fin de semana, ojito, ¿eh? que tampoco sería descabellado que si fuera muy bien, muy bien, lo alargasen a cinco, pero bueno, creo que cuatro es bastante, creo que tres estaba bien de forma pública, os recuerdo que es un programa Sálvame que comenzó, no sé si con una o dos horas y poquito a poco fue alargando viendo que cada vez tenía, o sea, tenía una audiencia brutal y decía, bueno, una hora más, bueno, una hora más y hasta que llegaron a cinco, ¿no? me parece una bestialidad, cinco horas y cuatro horas creo que también, ¿vale? a no ser que tengan muchas sesiones distintas, claro pero cuatro horas para hacer lo mismo que hacía Sálvame, pero en blanco me parece que sigue siendo lo mismo, ¿no? yo creo que a no ser que tenga sesiones distintas, ¿no? que se hable de esto, que se hable de lo otro de temas distintos, distinto contenido, ya entonces si se hace un poquito más ameno, incluso habrá gente que diga, oye, yo me voy a ver la última hora que trata de redes sociales por poneros un ejemplo, ¿no? Bueno, Ana Rosa Quintana tiene previsto largar este año su temporada y retrasar sus vacaciones la presentadora permanecerá al frente de la mañana de Telecinco hasta la semana de las elecciones generales, probablemente hasta el 21 de julio entonces se despedirá de sus espectadores y no regresará a Telecinco con su nuevo programa antes del 25 de septiembre esto ya lo estuve diciendo yo, nada más que me enteré de las, de la fecha de las nuevas elecciones, que ella quería estar al frente en la mesa política dije, se han cargado sus vacaciones que evidentemente siempre se puede ir cuatro ditas, unidos a un fin de semana y al final, pues bueno, prácticamente se puede ir una semana pero no es un descanso lógico y normal, ¿no? no es ese descanso que uno necesita para descansar después de un año tan largo y tan duro sobre todo como el que ha tenido ella, ¿no? es decir, el nuevo espacio que sustituirá al sentenciado Sálvame para ocupar la tarde de la principal cadena de Mediaset no arrancará hasta el otoño hasta entonces Santa Barneda ocupará esa franja con un magazine de verano producido por Cuerzo si no cambian los planes del gigante audiovisual a ver, siempre, siempre hablamos de lo mismo si el programa de Santa Barneda fuera descomunal evidentemente yo creo que lo de Ana Rosa se dejaría aparte pero tendría que ser que Santa Barneda consiguiera unos datos de audiencia excelentes, obquisitos, ¿no? y sinceramente un formato nuevo justo en verano que es cuando menos audiencia hay darle esa oportunidad uff, creo que va a pasar como el programa de verano del año pasado, ¿no? que al final era bastante flojito pero es por eso, ¿no? bueno además fuentes del sector aseguran a Informalia que Ana Rosa ha renunciado a moderar la tertulia política matinal la próxima temporada en contra de lo anunciado inicialmente cuando se comunicó la sustitución de Jorge Javier Vázquez por Ana Rosa se dijo que la periodista haría doblete hasta final de año acudiendo a la tertulia política matutina pero el adelanto electoral ha hecho que todo cambie es que al final es que al final fijaros una persona además que ya tiene su edad no sé si tendrá 60 años por ahí aproximadamente que acaba de pasar lo que acaba de pasar es decir todo el que ha pasado por un cáncer y tal sabe perfectamente que no te recuperas al 100% que necesitas más descanso que sigue aflojeando físicamente y evidentemente de aquí a fin de año con la que se acaba de liar que va a haber elecciones anticipadas más luego llegar a un acuerdo entre los partidos porque va a estar muy repartida la cosa entre izquierda y derecha me refiero y ella va a querer estar hasta final de año no puede ser si va a estar 4 horas por la tarde 4 horas de emisión por la tarde que no son 4 horas ella no llega ahí y le ponen el pinganillo venga sal no tiene que estar una o dos horas antes entre peluquería maquillaje escaleta en fin y ya luego el tiempo que está después para hablar un poquito de qué hacemos mañana estamos hablando de que allí pues se puede pegar 7-8 horas en mediaset desde que entra hasta que sale perfectamente entonces claro no puede estar mañana almuerza allí y sigue allí hasta la noche me imagino que eso no es vida y menos en el estado en el que ella se encontraba con lo cual entiendo que y veo factible que por mucho que le guste se tendrá que tendrá que decidir es decir elegir no puede estar en miserrepicando no puede estar los dos sitios a la vez con lo cual me alegro de que no esté por la mañana por mucho que le guste pero tiene que pensar también que en su salud bueno Ana Rosa ya ha comunicado a mediaset que ella está dispuesta a retrasar su veraneo hasta la legislativa pero ha avisado también a su jefe de que eso implicará que no estará de nuevo en pantalla hasta el otoño cuando tomará personalmente el control de la tarde con un formato producido por Unicor Content a ver lo que yo estoy entendiendo por lo de otoño es que no va a empezar el día 1 de septiembre como todos pensáis de hecho ya habíamos comentado en el canal que lo lógico es que empieza a partir del día 15 lo lógico 15-20 ¿por qué? que lo mínimo mínimo que los niños estén en el colegio mínimo mínimo eso y ya después que realmente todavía hay gente que la televisión no se empieza a reactivar realmente hasta octubre lo que es ya la habitualidad diaria de la televisión hasta octubre realmente no empieza a funcionar con lo cual entre una cosa y la otra entiendo que hasta octubre o mediados de octubre no va a empezar Ana Rosa con su programa así que el programa de Sandra Bagneda va a durar más de lo que pensamos cuando tomará personalmente el control de la tarde con un formato producido con Unicor Content como decía la misma empresa encargada de las mañanas el programa de AR y ya en mediodía de los fines de semana con el magazine Fiesta de Magarcia sábado, domingo y festivo y de una parte de las tardes del segundo canal de Mediaset con 4 al día presentado por Ana Terradillo fuentes de la cadena de Berlusconi explican a Informalia que los responsables de contenido apuestan por mantener ya en mediodía la temporada que viene pero no estará al frente Joaquín Prat que se hará cargo del espacio matinal y sustitución de Ana Rosa cuando su jefa pase a la tarde evidentemente el sustituto ideal de Ana Rosa a Joaquín Prat con lo cual dejará a paso a otra persona que como pone aquí será Verónica Dulanto que no es la primera vez que se hace cargo cuando no está Joaquín Prat de hecho la semana pasada creo que estuvo mal o algo así bueno no dijo los motivos pero Joaquín Prat se tenía que ir a hacer unos recados creo que dijo y Verónica Dulanto se hizo cargo de ya en mediodía y bueno lo hace bien en la que estuvo en el programa de verano el año pasado creo que es una buena presentadora y no se va a resentir tanto digamoslo así problemas para la nueva serie de Lidia Vos bueno ya esto es otro tema así que bueno terminamos con esta noticia y es que Ana Rosa va a estar cuatro horas por la tarde confirmado no sé qué pensáis sobre esta noticia me gustaría que dejaseis vuestro comentario creéis que va a triunfar creéis que va a empezar en otoño como dicen octubre mediados de octubre o pensáis que lo de Sandra Bagneda no puede alargarse hasta octubre más que nada porque creo que las audiencias no le van a acompañar dejármelo en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo no le van a acompañar